Muy buenas tardes, ahora los saludo desde la Galería de Arte La Localidad, un espacio para la cultura ubicado en Usaquén, en donde hasta el 21 de abril está abierta la exposición Bogotá Vintage, una muestra de fotografías de la Bogotá de los años 40 y 50 a cargo del fotógrafo Saúl Orduz. Para hablar de este tema me acompaña Natalia Cardona, ella es artista plástica. Natalia, bienvenida a Noticias Capital, ¿qué vamos a encontrar en esta exposición? Buenas tardes, en esta exposición pueden encontrar fotografías de Bogotá, fotografías aéreas que tomaba el maestro Saúl, que muestran los cambios urbanísticos y arquitectónicos de la ciudad. Vintage es sinónimo de colección, de algo exclusivo, aunque no constituye una antigüedad como tal, sí es como tal una reliquia. ¿Qué es una fotografía vintage? Una fotografía vintage es la positivada en el mismo año de la toma, es decir, las fotografías que encontramos en Bogotá Vintage son fotografías que en los 40 y en los 50 fueron positivadas por el maestro Saúl Orduz. Natalia, muchísimas gracias. Bueno, ya ustedes lo saben, esta exposición es completamente gratuita, está abierta para todo tipo de público y qué mejor que ustedes puedan traer a sus niños para enseñarles cómo era la Bogotá de los años 40 y 50 a través de imágenes. Desde la localidad de Usaquén, Johan Benavides, Noticias Capital.